Varios pueblos de Chimbote, incluyendo las siete cuadras de la avenida Camino Real, amanecieron prácticamente inundados, a consecuencia del desbordo de un canal de riego. Las calles de pueblos como Magdalena Nueva, La Unión, 2 de Mayo y La Victoria se vieron afectados, una vez más, por la irresponsabilidad de los agricultores de la zona, quienes tras regar sus cultivos habrían dejado abierta su compuerta, provocando la inundación. Hasta el lugar se apersonó la alcaldesa provincial del Santa Victoria, Espinosa García, junto a otras autoridades. Tras recorrer la zona afectada, advirtió que denunciara penalmente por daños y perjuicios a la comisión de regantes de Monte Chimbote. Este es un perjuicio total, mire cómo está en este momento la pista, igualmente camino real, si no pues ya nosotros vamos a actuar y vamos a actuar como corresponde, no tenemos realmente nada contra nadie, pero tenemos que ser serios, responsables y pues por favor, este es un tema controlable, o sea, no pueden ocasionar perjuicio y no pasó nada y siguen y siguen y siguen con esas mismas formas. Cabe precisar que la obra inaugurada semanas atrás en la primera etapa de la avenida Camino Real también se afectó con el desborde del canal.